...necesariamente un par de introducciones, de comentarios introductores. En primer lugar, aclarar un poquito el porqué de ese título. La palabra chamanismo no es la más acertada para sintetizar aquello de lo que vamos a hablar durante la próxima hora y media. Si bien en todo el mundo, cuando uno habla de chamanismo, esto parece evocar el conocimiento ancestral de los pueblos originarios, de hecho, en un sentido absolutamente estricto, chamanismo tiene que ver con el conocimiento, con las técnicas, con la filosofía de la sanación y la curación. Un chaman, palabra que por otra parte no es de origen autóctono americano, sino de hecho es siberiana, aunque después el término chaman se ha expandido en todo el mundo, un chaman es básicamente un sanador. Pero un sanador no en el sentido estricto de la terapia fisiológica orgánica, sino en la concepción ancestral de que todo problema de salud, toda problemática física, toda enfermedad, es indistinguible de una problemática espiritual y emocional. Así, el sanador espiritual, en el concepto de los pueblos originarios, era alguien que sanaba el cuerpo, pero no podía dejar de hacerlo si no sanaba al mismo tiempo las emociones, la mente y el espíritu. ¿Por qué hablamos de chamanismo entonces? Porque es un término que, como yo dije al principio, evoca fácilmente, remite fácilmente a aquello de lo que queremos saludar. Si hubiéramos quizás titulado esta reunión, a ver, sabiduría ancestral de los pueblos del Anahuac, y ahora voy a explicar ese término, seguramente el eco y el interés habría sido todavía menor. La palabra chamanismo, insisto, es bastante referente, por lo menos del ámbito, del contexto en que uno después tenga que hacer este emprolijamiento de los términos que empleamos. ¿Qué significa toltequidad? Toltequidad es una penosa traducción, como siempre son penosas todas las traducciones, del término toltecaio. Toltecaio es palabra que en la lengua náhuatl, para que se ubiquen un poco histórica y geográficamente, antes de la llegada de los primeros colonizadores europeos a América, había dos grandes áreas de conocimiento en el continente americano. En el norte, el Anahuac, que se extendía, por supuesto, cada maestrito con su librito, y hay diferentes estudiosos que establecen matices diferentes, pero si tuviéramos que generalizar, un área que se extendía desde el sur de lo que es actualmente Estados Unidos, hasta lo que conocemos actualmente como Nicaragua. Esa extensión era el Anahuac. La tradición tolteca, luego vamos a ubicarlo históricamente en el pensamiento de este pueblo, nos dice que el Anahuac, del cual los herederos naturales de ese conocimiento, que se llaman aún hoy en día, asimismo, mellicas, sobre la cual voy a hacer un par de salvedades sobre el término después, dicen que toda esa región tenía su centro cultural de poder espiritual, en lo que hoy es el centro de la República de los Estados Unidos Mexicanos, de México. En distintas fases históricas, los olmecas primero, los toltecas después, los mayas más al sur, y distintas etnias, los totonacas, los zapotecas, que cubrieron esa región, fueron cimentando una cultura y una civilización, y esto es quizás una de las primeras aseveraciones que debemos sostener, que nada tuvo que envidiarle y en algunos puntos adelantó a la cultura y la civilización europea en el mismo momento histórico. El Anahuac en el norte y el Tahuantinsuyo en lo que es América del Sur. Así como el Anahuac tenía centros de poder ideológicos, religiosos, espirituales, culturales, como Teotihuacán, como la ciudad de Tula, como Xochicalco, de la cual después vamos a ver algunas fotografías, el Tahuantinsuyo tenía su centro de poder en la ciudad de Cosco, o Cusco, como se deforma la expresión después, en lo que actualmente es la República del Perú. El área de influencia de estos dos imperios, y empleo el término no tanto en un sentido político, sino en un sentido cultural, dominaba todo el horizonte de América, desde aproximadamente el 1500 antes de nuestra era, hasta el 1500 después de nuestra era. Durante 3.000 años, este conglomerado de etnias, en el sur fundamentalmente tres, los Mochicas, los Aymaras y los Chichas, los Aymaras después sucedidos por los Incas, que históricamente son muy cercanos en la línea de tiempo a nosotros, extendieron su influencia, sus conocimientos, y un permanente intercambio cultural. América, o Izachitlán, como se pronunciaba al continente americano, en lengua náhuatl, recuerden que decía, todo este imperio del norte tenía lo que en Europa se llamaba entonces una lengua franca, es decir, un idioma culto que era el que hablaba, con el cual todos los estados se comunicaban entre sí, que era el náhuatl. Palabra que se escribe náhuatl, terminada en tele, pero se omite la pronunciación de la L final. Y, por supuesto, en el sur, los idiomas dominantes eran, por un lado, el Aymara, y después el Inca, el Kichua Inca, que es una, digamos, deformación tardía del Aymara. Aunque cada etnia tenía su lengua local, todas se comunicaban entre sí, por ejemplo en el norte en náhuatl, por ejemplo en el sur en Aymara, de la misma manera que la Europa de ese entonces, aunque cada región tenía su idioma, la gente culta, ¿cómo se comunicaba entre sí? Con el latín, claro, que era la lengua franca en Europa en ese momento. Entonces, adelante niños, vamos por favor. El náhuatl, y esto es lo que queremos transmitir, tenía una particularidad accesoria. Si ustedes traducen literalmente la palabra náhuatl, significa el hablar armonioso. ¿Y qué significa decir que este idioma era un hablar armonioso? Voy a decirlo en términos que resultan quizás más entendibles para el pensamiento contemporáneo. Era una lengua mantralizada, donde cada palabra, además de su significado particular, tenía un inca una resonancia trascendente. Nosotros decimos, por ejemplo, tomo a título ilustrativo, que la palabra gracias, que en náhuatl se dice tlazocamate, es mucho más que gracias. ¿Se entiende la idea? Cuando uno agradece, supongamos, cuando se prepara para ingresar en un temazcal, luego vamos a hablar de ello, o cuando uno da las gracias dentro del contexto de un ritual o fuera de él, en un grupo que cultiva este conocimiento ancestral, el acto de agradecimiento se realiza cruzando los brazos sobre el pecho, inclinando levemente la cabeza y diciendo tlazocamate. Y insisto en esto, en el contexto de esta cosmopercepción, tlazocamate es mucho más que gracias por el intercambio energético que la acción significa, por la transferencia y la recepción de un contenido espiritual que va mucho más allá del gracias meramente formal que manejamos en el idioma español. Por esto y por otros ejemplos que luego les voy a comentar, es que muchos estudiosos modernos sostienen la idea de que el náhuatl era un idioma mantralizado, donde la pronunciación y el empleo del mismo conlleva una resonancia que suma a lo que literalmente cada palabra significa. La primera idea que tenemos que tener en mente como línea conductora de pensamiento es que lamentablemente se nos ha mentido mucho históricamente con respecto a estos pueblos ancestrales. ¿Cómo llego yo aquí? ¿Por qué estoy aquí hoy? Mi actividad cotidiana, cualquiera que entre en Google y ponga Gustavo Fernández o que visite nuestro blog, podrá descubrir que hace muchos años, a veces digo más de lo que en mi memoria quisiera recordar, me dedico a la investigación paranormal. Lo mío cotidianamente es la investigación parapsicológica, el trabajo con grupos de autoayuda y autocontrol mental, la difusión de una disciplina que se llama autodefensa psíquica, la investigación del fenómeno OVNI. Eso he ocupado los últimos 35 años de mi vida. Hace unos cuantos años atrás, casual o causalmente, porque yo ya no creo en las casualidades, tengo la ocasión de hacer mi primer viaje a México. Y se van abriendo una serie de puertas en las cuales he recibido en dos calpulis. La palabra calpulis se traduce como comunidad o hermandad. Históricamente, un calpulis era un grupo de familias que estaban unificadas por una actividad comunitaria que compartían, por ejemplo, los espacios físicos, espacios laborales físicos, pero hoy en día los calpulis son grupos de transmisión del conocimiento ancestral. Uno de estos calpulis, Coacalco, que se encuentra en San Martín de las Pirámides, muy cerca de Oto y Oto y Boacán, es el que me recibe y me facilita, de alguna manera, la formación inicial y la consigna de poder compartir estos conocimientos. Inclusive yo regreso a Argentina y constituimos, yo veo en una ciudad pequeña del interior de Argentina llamada Paraná, la ciudad, que pertenece a la provincia de Entre Ríos. Entonces, constituimos ahí el primer calpulio orgánicamente estructurado en Argentina que recibe el nombre de la Casa del Cóndor para realizar la difusión de estos conocimientos y compartir estas enseñanzas. Los calpulis, entonces, son hoy en día agrupaciones que tratan de preservar la cultura, la enseñanza y reivindicar el conocimiento que a través de 500 años se ha perdido o ha sido sistemáticamente destruido. Y ha sido sistemáticamente destruido porque hubo una manipulación de la historia en 500 años que nos cuenta una versión de los hechos que, desde la lectura que nosotros hacemos, es absolutamente errónea. Cuando tengo una de las reuniones, en la estructura de un calpulí, en el caso de este calpulí en particular, suele haber un máximo jefe espiritual que recibe el nombre de Tlacaelel, luego hay tecutlis o jefes de grupos de temas cales y una serie de funciones secundarias, subsidiarias, cada una de las cuales, para no complicarles demasiado la noche y para ahorrar el tiempo, no las voy a enumerar, que reciben cada una un nombre en náhuatl en particular. En una de las conversaciones con Tlacaelel, del calpulí coacalco, él me pide que, en lo posible, trate siempre de difundir dos enseñanzas. La que sus antepasados, es decir, los toltecas, eran monoteístas, no politeístas, y yo haría una extensión y diría, seguramente, si no todos, muchísimas etnias del anahuac eran absolutamente monoteístas, tenían un solo dios, y no practicaban sacrificios humanos. Tenemos una versión de la historia que parece decir todo lo contrario, ¿verdad? Como que mayas, aztecas, olmecas, zapotecas, se dedicaban a destripar propios y ajenos. Uno lee los libros de Bernardo de Sagajún, de Bartolomé de las Casas, y sus descripciones dicen de la sangre de las víctimas corriendo por las calles, las cabezas rodando por las escalinatas de los templos, y el epítome de todo esto llega con Mel Gibson y la película Apocalipto. No, claro, pongámonos de acuerdo. Tú te ríes, a mí me da ganas de pegarle el televisor cuando la vi por pelantes. Pero alimenta esta falsa percepción además de tener unos errores históricos monstruosos, porque ubica, fíjense en detalles, pero para que vean la tontería, ubica a la llegada de sus antepasados, los españoles, la existencia del pueblo maya. Cuando el pueblo maya había migrado o se había, digamos, disuelto en otras líneas 600 años antes de la llegada de los conquistadores. Pero ese no es el principal error. Es decir, aquí hay un lineamiento ideológico donde lo que se trata de fortalecer es la convicción de que eran pueblos bárbaros que practicaban el asesinato ritual en masa y necesitaron de la llegada de una cultura superior para avenirse a los beneficios de la civilización. Cualquiera que haya estudiado un poco de antropología sabe que no hay peor error que descontextualizar. Es decir, yo no puedo interpretar las costumbres, usos y ritos de cualquier etnia de hace 500 o mil años con idiosincrasia de un hombre del siglo XXI. por la misma razón que yo no tengo derecho a juzgar las rutinas del pueblo musulmán con la formación de cristiano. Esto es la descontextualización. Pero el problema se agrava cuando uno descubre y dando fino cómo se nos han mentido históricamente y cómo a través de los siglos hemos sostenido ciertas mentiras. Hablemos de los sacrificios humanos. Es un hecho de que se realizaban masivos sacrificios humanos en tiempos precolombinos o aún simultáneos a la conquista. No. ¿Y por qué esto no es un hecho? Hay cinco fuentes en las cuales se apoya toda la bibliografía que es monstruosa existente en las universidades del planeta sobre las cuales se dice que los sacrificios humanos eran una práctica cotidiana. Estas cinco fuentes son, a saber, las descripciones de los cronistas que acompañaron a Hernán Cortés, las descripciones de los cronistas eclesiásticos que llegaron después de Cortés, el hallazgo de osamentas en tierros grupales, los murales de Cacáxtla, de Bonampá, de distintos sitios arqueológicos y los códices que se han hallado y que varios de los cuales se están depositados aquí en Europa. Analicemos estas fuentes. Los relatos de los cronistas militares que llegaron con Cortés son absolutamente indefendibles. Lo que ocurre es que ellos tenían que justificar la masacre, el genocidio, la expoliación y como la historia la escriben los vencedores, uno termina creyendo que es la historia real. Pero uno lee a los cronistas de Cortés y que dice, bueno, Bernardo de Sagajún, que no era cronista militar, sino clérigo, dice, estando de pie en el altar de Tlatelolco, ¿quién conoce el DF, México DF, de los aquí presentes? Bueno, ustedes lo conocen, se ubican donde está Tlatelolco, obvio. Vi como en el altar mayor de Tenochtitlán se extraía el corazón de una víctima y se elevaba palpitante al cielo antes de arrojarlo a las brasas. ¿Qué distancia hay en línea recta de Tlatelolco o de un barrio del DF, pero un barrio porque ahí ha crecido al Zócalo, es decir, al altar mayor? Siete kilómetros exactos en línea recta. A ver, ¿quién puede ver a siete kilómetros que le extraen el corazón a una víctima y lo elevan palpitante al cielo antes de arrojarlo a las brasas? Sin embargo, no hay cuestión a esto porque en psicología yunguiana diríamos, el arquetipo de autoridad de quien lo escribe y quien lo refrenda da por sentado que es así. La sangre de las víctimas chorreaba por las escaleras y corría por las calles, salvo que los antiguos mellicas tuvieran la sangre muy aguada, todos sabemos que la sangre coagula inmediatamente, no corre derramándose por las escaleras. Hay una exageración en la dramatización que perfectamente puede ser inventada para justificar todo lo que la historia también nos cuenta qué ocurrió en esa conquista. Los cronistas eclesiásticos llegados después de Cortés no nos dicen vimos sacrificios, cuentan, esto es historia, nos dicen que tienen la prudencia de remitirse a un comentario de segunda mano, ¿correcto? las osamentas en los entierros grupales. Yo estuve realizando algunas investigaciones en un sitio arqueológico que se llama Teopanzolco que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca. En una fosa que se llama Fosa de los Muertos se encontraron 48 cadáveres de hombres, mujeres y niños. Hay una cartela muy visible que dice víctimas de sacrificios humanos. Entonces yo me acerco a un técnico del INAH. INAH es Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Es el organismo oficial del gobierno mexicano que tiene literalmente el control tanto administrativo como financiero de la mayoría de los sitios arqueológicos. Cada sitio arqueológico tiene asignado un técnico del INAH. Me acerco al técnico del INAH y le pregunto bueno a ver estos son sacrificios humanos ¿cómo saben ustedes que son sacrificios humanos? ¿Y saben cuál fue la respuesta del técnico del INAH? Porque los cadáveres se encontraban decapitados. Entonces le pregunto yo ¿cómo supieron si la decapitación fue pre-mortem o post-mortem? Y me contesta es obvio que fue la causa de la muerte sino ¿por qué los van a decapitar después? Y a ver si se entiende lo mediocre de este razonamiento tal como yo lo veo. ¿Cómo podemos nosotros juzgar un ritual mortuorio de hace 800-900 años desde la lectura de que nosotros no decapitaríamos a un ser querido fallecido después de la muerte dando por sentado que esa fue la causa de la muerte. A ver si se entiende la idea. Esto es como suponer que los arqueólogos del futuro cuando encuentran nuestras urnas con las cenizas de los seres queridos que cremamos pensan en que nos dedicamos a sacrificar gente en las uberas. ¿Entienden cómo es la idea? Un esqueleto decapitado se supone que muere por decapitación porque no se puede distinguir si el corte fue realizado antes del deceso provocando el deceso o quizás inmediatamente después. Con el mismo argumento yo podría decir las decapitaciones fueron realizadas a posteriori como parte de un ritual que el hecho de que no le encontremos sentido desde la descontextualización contemporánea no significa que no lo tuviera en ese momento. ¿Van siguiendo la idea? Los murales Bonampas Cacaz uno observa a reyes y a jefes regionales que sostienen de los cabellos aparentemente a un prisionero mientras levantan una macana dispuestos a darle un golpe en la cabeza. Me decía un jefe de Caipulli conversando en un momento sobre estos murales me hizo una observación muy inteligente me dice Gustavo ¿tú has leído libros de alquimia? Sí y de unos cuantos ¿cuáles? Y bueno le recordé El Pequeño Alberto El Dragón Rojo Las Clavículas de Salomón le mencioné un par más y me dice ¿ahí no se describe acaso que es necesario luego de la noche de bodas decapitar a la amada y verter su sangre en el cruzón? ¿no se dice que la manera de alcanzar el conocimiento ancestral es tomar a una doncella y luego desmembrarla arrojando sus miembros al fuego del horno? Sí es verdad y por eso nosotros tenemos que suponer que los europeos alquimistas que escribieron y que emplearon esos libros buscaban una doncella físicamente y la desmembraban o contraían nupcias y la noche de bodas decapitaban a su mujer para desangrarla sobre un crisol no, porque decimos son alegorías son metáforas ¿y por qué? me decía este hombre pueden ser metáforas y alegorías las descripciones alquímicas europeas y no pueden ser nuestros frisos ¿por qué nuestros frisos hay que interpretarlos literalmente cuando nosotros damos como obvio que no interpretaremos literalmente las láminas y los relatos de los libros alquímicos? ¿no será me decía él acaso porque somos chaparritos bajos ¿no? de piel oscura y disculpen las damas presentes pero quiero ser muy literal y andábamos en pelotas es decir vuelvo a la observación inicial podemos discutir esto es tema de debate si algunos grupos reducidos tardíamente malinterpretaron enseñanzas anteriores y llegaron a practicar en algún momento sacrificios humanos no olvidándonos que el concepto de la muerte en esos pueblos era totalmente distinto el concepto de la muerte en nuestros pueblos pero esta versión instalada del asesinato masivo de las masacres colectivas cotidianas sostenidas con miles de víctimas a través de los años no tiene evidencia arqueológica histórica confiable que la sustente entonces como afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias para demostrar y sostener que hubo esos sacrificios masivos debe renunciar a evidencia que hasta el presente no se ha reunido la otra si se me permite decirlo así la otra necesidad de reivindicación que tienen estas culturas tiene que ver con el concepto del monoteísmo eran pueblos que tenían un concepto muy elaborado desde lo teológico y lo filosófico fíjense ustedes que siempre se hace una distinción entre lo que es la toltecaio que es la transmisión tolteca significa sabio artista el nombre de este pueblo que quizás no fuera un pueblo sino que fuera una especie de grado iniciático dentro de otros pueblos les daba por definirse a sí mismos como sabios artistas tolteca y otl significa corazón el corazón de la toltequidad es la transmisión del conocimiento que es distinto de la incaltonatl que es la religión y el culto de estos pueblos ¿cuál es la diferencia? que mientras que uno es un culto de tipo devocional el otro es una tecnología espiritual yo trato de que se entienda así la toltecaio no es una suma de rituales de devociones y de liturgias es una serie de técnicas que provocan cambios perceptibles sensibles medibles en nuestra naturaleza y en nuestra vida y esta cosmopercepción es decir esta manera de entender el universo era tan prolija tan elaborada tan ilustrativa y rica que quizás a los piadosos clérigos de ese entonces se les escapó fíjense lo que pasa con una palabrita apenas la palabra ¿tenemos pizarra? pero no tenemos fibro ¿verdad? no Sergio imagínense lo que pasa apenas con una palabrita teo teo cuando los primeros clérigos que trataron de interpretar el idioma y traducir para poder entenderse y difundir su fe buscaban qué significaba esta palabrita no podían entender el concepto que me también les voy a explicar entonces asociaron con el único término que les era conocido y que tenía remembranzas de lo que los sabios le estaban tratando decir la palabra teos dios de donde infirieron que todo aquello que llevara la partícula teo tenía un componente un significante de tipo religioso por lo tanto creyeron que cuando en las prácticas cotidianas en las oraciones diarias en su decir de todos los días estos pueblos pronunciaban o meteo estaban refiriéndose a dios dice la huehuetlatoli palabra que significa palabra de los ancestros hay un solo dios en el universo y su nombre es ipalnemoguane ipalnemoguane significa aquello por lo que existimos pero como ipalnemoguane es indiferenciado increado e inmanifestado para manifestarse en el universo se desdobla en una dualidad llamada ometeo ometeo de dios en acción porque ome aquí termina la palabra de los ancestros y explico yo ome es el numeral dos se ome che nahui macuili y así siguen los numerales ome dos y teo esta palabrita que no podían comprender los clóricos en ese momento significa semilla cósmica o esencia divina la idea de ometeo es la de una dualidad macro cósmica donde todo lo que existe existe por la presencia del opuesto y complementario si en la vida nuestra cae la sombra en algún momento es porque en algún lugar hay una luz que la produce si no hubiera infelicidad no sabíamos lo que es la felicidad reconocemos el bien porque identificamos el mal a la luz se pone la oscuridad al frío el calor los opuestos complementarios alguien verá aquí seguramente un concepto muy taoísta porque estamos hablando del concepto del Gin y el Yang y estaría en lo cierto y eso daría como para toda otra conferencia para demostrar el intercambio de conocimientos que hubo entre el extremo oriente y los pueblos americanos en tiempos ya muy remotos pero sigue diciendo la huevo de Tlato Ometeo es Dios manifestado en la naturaleza pero como Ometeo es también es a su vez una energía una esencia demasiado elevada para el ser humano en la naturaleza humana se desdobla en una cuadruplicidad esa cuadruplicidad se identifica con los cuatro rumbos o puntos cardinales donde se saluda antes de cada temazcal donde se saluda en el ritual cotidiano él es identificado con Quetzalcóatl y uno dice en el dios ese de la serpiente emplumada no no el dios en el sentido a ver no en el sentido aunque hubo un Quetzalcóatl histórico y posiblemente varios avatares de un conocimiento superior hubo varios Budas y todos pensamos en Siddhartha Otama ¿sí? pero sabemos que él no se llamaba Buda asume la condición de Buda porque se transforma en avatar ¿saben lo que es un avatar? avatar es un ser humano que sirve de vehículo de manifestación de entidades superiores entonces Siddhartha Otama fue avatar de entidades superiores y esa condición le significó ser iluminado Bodhisattva o Buda pero hubo distintos Budas y sigue habiéndolos por la misma razón hubo distintos Quetzalcóatl cuando hay una referencia histórica estamos hablando de uno de ellos nacido en el año 1 Caña que nace en Amatlán aproximadamente en el año 530 de nuestra edad pero Quetzalcóatl es una manifestación del universo que se asocia por ejemplo todos tenemos un Quetzalcóatl dormido en nosotros ¿por qué? porque se asocia a nuestro raciocinio a nuestra inteligencia entonces cuando en las distintas maneras de guiar estos rituales de los cuales vamos a hablar después estos espacios rituales que se llaman temascales decimos que hablamos a nuestro Quetzalcóatl dormido porque si algo nos diferencia de los animales es el raciocinio pero saludamos a Tezcatlipoca que es el rumbo este y que representa la intuición las fuerzas del inconsciente porque de qué te sirve ser inteligente y racional si careces de intuición y saludamos a Huitzilopochtli que representa el rumbo sur y la fuerza de voluntad porque de qué te sirve ser inteligente e intuitivo si careces de fuerza de voluntad y saludamos al rumbo norte Xipetotec que representa la acción de transmutación la acción creativa porque de qué te sirve ser inteligente e intuitivo y tener fuerza de voluntad si no haces algo con todo eso para cambiar tu mundo de todos los días entonces cuando ustedes observaban y observan en los sitios arqueológicos contemporáneos una imagen de Quetzalcóatl una imagen de Tezcatlipoca una imagen de Huitzilopochtli y tantas otras manifestaciones que es la palabra correcta en realidad lo que tenemos que entender que no se trataba de la simple adoración a un personaje o un dios más de un enorme panteón sino a una manifestación del universo y en realidad el acto de adoración no era más que la meditación frente a lo que en ese mismo momento histórico en Oriente se conocía como mandala pero claro nosotros entendemos que los orientales no devocionaban mandalas se sentaban encendían un saumerio un incienso ¿verdad? depositaban unas flores y hacían unas oraciones y usaban el mandala como una especie de amplificador de su propia meditación estas imágenes cumplían la misma función pero el conocimiento de ese entonces del siglo XVI europeo no le permitía al europeo de entonces comprender se le escapaba esta sutileza de la lectura como se le escapaba que cuando el mexica cotidiano de pueblo se acercaba hacia él con los brazos llenos de flores ese conquistador creía que era por devoción y sumisión cuando en realidad el mexica lo hacía porque no soportaba el olor de gente que se bañaba tres veces en la vida para un pueblo que hacía del baño un ritual de todos los días entonces hay que entender que tecnológicamente estas culturas tenían y lo dije al comienzo de la conferencia un grado de desarrollo hiperlativo tomen un ejemplo sencillo Cholula un sitio arqueológico cerca de la ciudad de pueblo donde está la pirámide más voluminosa del mundo como no es la de Keops Gustavo no está en México porque mientras la pirámide de Keops tiene 220 metros de lado y 150 metros de altura la pirámide de Cholula tiene 470 metros de lado y 75 metros de altura tanto es así que en los mapas de principios del siglo XX se creía que era una colina porque estaba cubierta obviamente por la vegetación y a la vista de la gente era simplemente una colina hasta que se descubrió que en realidad hay un gran sitio ceremonial que no es además una sola pirámide sino son 7 pirámides como lo diríamos encasquetadas una encima de otra si lo hemos visto rápidamente vamos a ver algunas fotografías un lugar como Teotihuacán a quien se supone la primera capital del imperio tolteca Tula habría sido la segunda donde los barrios residenciales contaban con sistemas de drenaje de aguas servidas y tenían servicio de agua fría y de agua caliente domiciliaria en un momento que en Europa la peste negra arrasaba a las naciones una cultura que realizaba trepanaciones craneanas para extirpar tumores cerebrales con una sobrevida de más del 80% de la gente intervenida cosa que la medicina forense ha determinado una cultura que había logrado determinar el periodo del año con una precisión con diferencias de centésima de segundo de la que realizan los más modernos relojes atómicos culturas que tenían obsesión por medir el tiempo y el espacio el pueblo olmeca por ejemplo aún anterior al tolteca el nombre olmeca proviene de la contracción de dos palabras olin que significa el espacio tiempo y ustedes van a cualquier museo en México y donde encuentran una representación el ideograma del olin encuentran esto y eso en qué les hace pensar en el símbolo del Xinjiang y Mecatl Mecatl que es cinta medición porque era un pueblo obsesionado por las medidas claro alguien seguramente seguramente alguien pero si eran tan avanzados ¿por qué fueron arrasados por la conquista? porque había una sola disciplina en la que no estaban avanzados ¿cuál era? el arte de la guerra lo que demuestra que estos pueblos eran pacifistas en contra de la literatura impuesta atrás de los siglos es que no habían aplicado sus recursos intelectuales sus recursos humanos y sus recursos administrativos para desarrollar armas y tecnología de guerra que si hubieran querido hacerlo habría estado a la misma altura que sus conocimientos médicos astronómicos o de ingeniería no tenían un desarrollo tecnológico aplicado a la guerra y por esa razón el caballo las espadas de acero y los cañones los dominaron porque lamentablemente esto es una constante en la historia de nuestra humanidad quien se impone no es el que más sabe sino el que más fuerza tiene pero analicen hasta los detalles menores de esta forma de pensamiento fíjense por ejemplo ¿saben qué es esto? ¿qué es? y si me lo pongo así ¿qué es? me queda lindo ¿no? ¿qué es? ¿cómo lo llamarían? ¿cómo lo llaman ustedes? una de edema bueno si la palabra vincha no la conocen aquí ¿verdad? la palabra vincha es una palabra que en realidad tiene origen a Aymara es vincha y en América masivamente define a las cintas con las cuales los pueblos originarios se sujetaban el pelo ¿no la habrán visto en tantas películas? ¿no? ¿con pluma o sin pluma? ¿las vieron? bueno ¿por qué usaban vincha? ¿vamos a usar la palabra vincha? ¿sí? aunque no es del ánago es un término del tango antisuyo pero ¿por qué usaban vincha los pueblos originarios? ¿para sujetarse el pelo? ¿para llevar una pluma? ¿para que la transpiración no les cayera sobre los ojos? cuando hice ese primer viaje de los varios que he hecho hasta ahora a México en el primer viaje me hacen participar de un ritual que se hace en una caverna cavada en el suelo el ritual que está tripocada y antes de ingresar me entré a una vincha yo era de los que creía hasta ese momento ignorante de mí que los originarios lo usaban para sujetarse el pelo para que esa abundante cabellera no les molestara y les cayera sobre el rostro entonces cuando este hermano me da a mí mi vincha me dice hermano por favor póntela yo lo miro pienso no sé de qué se ríe y le digo me estás haciendo una broma ¿no? pero no, no, no tú póntela después te van a explicar por qué y me la puse y después me explica por qué usar vincha el náhuatl a la vincha se la llama ishkoatl mecatl ishkoatl mecatl la palabra es compleja pero es muy interesante de analizar ishkoatl mecatl a ver el náhuatl es un idioma de sustraposición y aglutinación es decir las palabras se construyen con palabras que a su vez significan cosas cada una por su lado ¿correcto? la palabra mecatl esta significa cinta el acto de medir cuando decíamos de los olmecas la usábamos en ese sentido una cinta es un mecatl la palabra ishkoatl significa galaxia y por extensión universo se les compone a su vez en dos interesantes palabras ish que significa bruma niebla y koatl que significa serpiente llamar serpiente de bruma a la vía láctea es una forma muy poética de definirla y bastante ilustrativa ¿de acuerdo? entonces ishkoatl por extensión universo mecatl cinta ¿qué tiene que ver la cinta el universo y la vincha que me pongo en la cabeza? y la enseñanza es esta porque para cuando tengas y sientas la vincha apretada en tu cabeza no olvides que eres uno con el universo tontería de enseñanza las que nos legan con ese pequeño detalle cotidiano yo les había comentado de que la toltequidad trata de transmitir una tecnología espiritual abunda un poco en el concepto ¿qué entendemos por tecnología espiritual? en primer lugar cualquier conjunto de técnicas que permitan provocar una modificación en los planos más sutiles de nuestra naturaleza el pensamiento mexica en general y ustedes dirán ¿por qué repite tanto la palabra mexica? es muy interesante observar que en realidad los toltecas primeros y los tardíos mal llamados aztecas porque el término también está en discusión académica si realmente existieron como tal porque fíjense que por ejemplo la ciudad que conquista Cortés se llama Tenochtitlan porque era la ciudad de los tenoscas no de los aztecas y hasta la leyenda de que ese pueblo se llamaba azteca por provenir de un mítico lugar llamado Aztlán es hoy en día bastante debatida porque en todo caso tendrían que haberse llamado astlanecas antes que aztecas pero bueno esos son detalles demasiado técnicos que no vienen al caso hablemos de aztecas aunque el término a mí no me convence pero para ubicarnos en el contexto histórico los aztecas llamaban a su imperio Anahuac que se extendía les decía desde el sur de lo que es Estados Unidos hasta lo que hoy conocemos como Nicaragua de hecho la palabra Nicaragua Nicanahuac significa hasta aquí llega el Anahuac pero además le daban a su territorio otro nombre y ese nombre es México México significa el ombligo de la luna porque ellos decían que su tierra era un centro de poder que conectaba con el universo las fuerzas de la luna se materializaban voy a decir un lenguaje muy llano muy llano en su tierra y tenía por lo tanto esa región un nombre exotérico el Anahuac y un nombre esotérico interno México que se transformaba también en algunos casos en un mantra que los pueblos repetían en momentos de crisis personal y esta dualidad del conocimiento exotérico exterior y el conocimiento esotérico lo vemos implícito en todas sus enseñanzas ellos nos decían si lo tuviéramos que decir en términos contemporáneos nuestras problemáticas la mayor parte de nuestras problemáticas no son provocadas por las perturbaciones que el mundo material cotidiano ejerce sobre nosotros sino por perturbaciones que ocurren en campos más sutiles lo que podríamos llamar el plano astral de nuestra naturaleza donde trabajamos donde debemos trabajar donde debemos armonizarnos donde debemos fortalecernos es en el ámbito sutil es decir en el ámbito del astral si queremos que la vida de relación material la cotidianeidad mejore de manera significativa y había varias técnicas una de ellas es el tema escala el tema escala es básicamente un espacio yo lo concibo ante todo como un espacio sagrado donde se realizan ciertas prácticas de tipo meditativo destinadas a provocar efectos específicos o generales en nuestra naturaleza el tema escala lo podemos definir como una especie de hemisfera el tema escala en realidad es el ritual la hemisfera a ver si luego acasamos a ver las fotografías reciben el nombre de inipi dentro de este inipi hay distintas versiones la lacota que es la más ancestral que es la que nosotros trabajamos hace que en el interior de este inipi se realice un hoyo en la tierra llamado ombligo en el exterior sobre leña se calientan números determinados de piedras a las piedras las llamamos abuelitas ¿por qué las llaman abuelitas? ¿por qué las llamamos abuelitas? porque nos dicen los ancestros es lo más antiguo de nuestra madre tierra es decir que hasta geología sabían los ancestros porque tenían claro que las rocas son mucho más antiguas que la tierra que el aire y que demás se calientan las abuelitas hasta ponerlas a rojo y se van ingresando en el interior de la construcción que se puede hacer de cañas por ejemplo cubierto con mantas bien cubierto con mantas entonces nos sentamos todos en derredor a ese ombligo en la tierra van ingresando las abuelitas en números prefijados se van colocando en el centro y luego se arroja sobre ellas lo que llamamos el té de las abuelitas el té de las abuelitas es una infusión preparada con plantas de poder o plantas medicinales que al arrojarse sobre las piedras al rojo se vaporiza y alguien dirá ah entonces es como los spa un baño de y ahí a mí se me paran los pocos pelos que me quedan y digo no no es simplemente un baño sauna es algo mucho más profundo ¿qué tan profundo Gustavo? tan profundo como esto el té mascal que es la ceremonia ¿sí? el té mascal reproduce el vientre de nuestra madre tierra de nuestra tonantzin tonantzin plana la madre tierra en la concepción alahuacana o pachamama en la concepción quichua y mala ese orificio es el ombligo que nos une con la madre tierra y vamos a realizar ahí toda una experiencia de depuración que nos permitirá cuando salgamos de ese vientre renacer a una vida distinta entonces empezamos la ceremonia descriptivamente es así se va arrojando acompañado de determinados cánticos y de determinadas meditaciones dirigidas por quien guía el té mascal se va arrojando progresivamente ese té que va liberando vapor y uno comienza a sudar copiosamente como jamás han sudado en su vida y aquí empieza lo divertido lo fascinante del té mascal porque desde el primer té mascal uno se da cuenta que algo empezó a cambiar en uno el té mascal tiene como primer efecto básico sí la depuración de toxinas orgánicas si ustedes sudan profundamente y se imaginan que el cuerpo se limpia de un montón de toxinas pero va a apuntar algo mucho más profundo la liberación de toxinas de la mente y del espíritu ¿cómo es eso? porque eso suena muy metafísico ¿no? suena muy a libro de la nueva era ¿cómo es eso Gustavo? la primera vez que yo hice un té mascal y no tengo ningún empacho en decirlo aunque mi amigo Sergio se ría cada vez me lo recuerda me dicen mi primer té mascal en mi primer viaje a México yo duré cinco minutos dentro del té mascal a los cinco minutos salí perdón Flavio por el comentario que voy a hacer dije tan loco este mexicano esto no es para mí y la persona que me había invitado al té mascal me dice ¿qué te pasa? no, no aguanté un calor impresionante es insoportable entonces me decía mira si nosotros podemos soportarlo ¿por qué tú no? bueno pero ustedes están acostumbrados mira le decía este amigo nuestra resistencia dérmica es la misma así que la resistencia no pasa por el cuerpo ¿por qué no piensas que pasa por la mente? ¿por qué no piensas que tuviste miedo? que algo te asustó y te hizo correr bueno vamos a probar de vuelta entre otra vez en el té mascal y cuando empecé a sentir que perdía mi eje de equilibrio traté de enfocarme en qué estaba pasando por mi mente en ese momento casualmente me di cuenta que estaban desfilando así a galope tendido todos los miedos reprimidos de los últimos 20 años de mi vida empecé a sentir miedo no de la sensación física sino de lo que pasaba por mi mente pero como uno todavía no distingue claramente cree que es el temor a lo que nos pasa físico lo que nos está acobardando cuando en realidad es lo que está pasando por nuestra mente tiempo después me decía un anciano sabio de la misma manera que para transpirar abundantemente en el té mascal tu sudor tiene que salir de las capas más profundas de la piel pero para salir tiene que pasar a través de los poros de tu piel tú también transpiras todos transpiramos nuestros miedos pero los miedos tienen que salir de las capas más profundas de la mente y para hacerlo tienen que pasar por la conciencia tienen que hacerse visibles antes de poder soltarse al exterior y ese es el primer efecto del temazcal uno observa el término observar lo empleo literalmente observa como los propios miedos se van desprendiendo de uno a medida que aumenta la temperatura a medida que aumenta la intensidad de los cánticos a medida que aumenta la intensidad de las meditaciones el primer efecto sensible del temazcal es permitir la liberación de nuestros propios miedos porque el objetivo último del temazcal es desarrollar a nuestro guerrero interior pero no al guerrero que le permita arruinarle la cara al prójimo de dos puñetazos sino que permita vencer al peor enemigo que también duerme dentro de nosotros mismos entonces lo primero es esto superar los propios miedos y uno descubre que si se va relajando y se deja llevar por la meditación y por los cánticos y por el vapor y por el clima y por la energía y por las si me permite decirlo así operaciones en lo astral que ocurren dentro del temazcal los miedos empiezan a soltarse es cierto que a algunas personas les cuesta superar esa primera experiencia yo mismo lo dije cinco minutos yo siempre lo tengo recuerdo lo tengo presente cada vez que vi un temazcal que hacemos un temazcal guerrero ahora les voy a hablar un poco de ello y me siento fortalecido me recuerdo así pero nunca olvides que alguna vez solo soportaste cinco minutos como le decía el esclavo al César cuando entraba triunfrante en Roma recuerda que eres mortal recuerda que eres mortal para que la soberbia y el ego no lo dominara yo lo tengo siempre presente hay distintos tipos de temazcales lo más clásico lo más común uno son los temazcales terapéuticos que son estos que estamos describiendo que inclusive son los más leves en temperatura luego están los temazcales guerreros el temazcal guerrero se caracteriza por una consonante dominante tiene cuatro etapas cada etapa se llama puerta porque se pide puerta para el ingreso de una nueva tanda de piedras en cada tanda se ingresan exactamente trece piedras trece por cuatro cincuenta y dos número cósmicamente sagrado en la cosmovisión tolteca y el objetivo del temazcal guerrero es trabajar los cuatro rumbos el salguato el tecatlipoca huichilopochtli y yipetotec también existe el temazcal místico que es el temazcal que se realiza con plantas enteógenas y para decirlo en terminología propia del siglo XXI tiene como objetivo desarrollar la percepción extrasensorial no de quien quiera hacerlo porque el temazcal místico uno debe ser invitado por alguien que cree que esa persona está en condiciones de hacer un temazcal místico y es el más caliente de todos y el más extenso en duración aunque las distintas regiones implican y aplican distintos criterios en el contenido meditativo en el tipo de ritual que se realiza e inclusive en la duración de los mismos en términos generales un temazcal guiado dura aproximadamente dos horas y insisto para nosotros los que lo vemos desde este lugar ese es un espacio sagrado no tendrá los oropeles y las riquezas de las catedrales católicas de los templos musulmanes pero es un espacio de comunión es decir de común unión con las energías de la madre tierra y es seguro en términos fisiológicos porque estando cobijados en la falda de la madre tierra decimos nosotros nada malo nos puede pasar el temazcal guerrero el otro tipo de temazcal que se explicaba anteriormente va acompañado también por otra característica que es el hecho de que todos los participantes deben realizar comunitariamente un trabajo colaborativo se denomina tequio tequio es el trabajo como ofrenda es hacer un esfuerzo como forma de ofrendar al universo o a la vida por aquello que recibimos o por aquello que pedimos y es una tradición también de que los mexicas realicen sus temazcales guerreros donde todos los que vayan a participar estén presentes desde la selección de las piedras desde la preparación de los leños desde la preparación de cada una de las etapas y elementos que integran el temazcal como una manera de participar comunitariamente y entregando su propio trabajo esto es el temazcal que es de alguna manera una actividad referente en la cortequidad pero no la única existen una serie de técnicas accesorias yo quería mostrar algunas aquí y lamentablemente la vamos a poder porque la sala tiene detectores de humo y habían traído algunas cositas que bueno me tengo que conformar con mostrárselas esto se llama copal esto es una resina que se obtiene del árbol homónimo el árbol de copal y es la resina sagrada de estos pueblos que se emplea tanto al ingresar al temazcal como en una serie de limpias o si me permite la expresión limpiezas espirituales que se le realiza a la gente a mi me hubiera gustado hacer una aquí pero el problema es que si encendemos copal en este lugar vamos a terminar todos con un problema legal así que bueno quedará para otra oportunidad si lo quieren oler para reconocerlo bueno acá tengo algunos de los elementos que se emplean en estas prácticas esto se llama tecocoli tecocoli es una caracola que se usa para llamar al temazcal se usan algunas limpias espirituales para saludar a los cuatro rumbos hay una corriente que sostiene que las vibraciones del sonido de la caracola limpian el ambiente de energías parásitas esto que tengo aquí es una sonata donde el sonido nos retrotrae y nos hace recordar a la cascabel de la serpiente según estos pueblos la serpiente no tiene la connotación satánica que tiene en el pensamiento europeo sino simboliza el conocimiento que de las estrellas llegó en tiempos pretéritos al ser humano esto que está aquí es un tecpal o cuchillo con hoja de obsidiana la obsidiana es un tipo de lava volcánica la obsidiana tiene dos usos significativos cuando se trabaja con una lámina lisa representa tezcatlipoca palabra que significa espejo de obsidiana humeado fíjense que interesante si ustedes tienen una lámina de obsidiana completamente lisa van a poder verse reflejados de hecho se usaban como espejo si ustedes la humean van a poder ver algo pero no se ven claramente a sí mismos de la misma manera que con nuestro inconsciente pasa eso no nos vemos claramente sabemos que hay algo en nosotros pero no lo vemos claramente ¿quién conoce a su inconsciente? de la misma manera ¿quién conoce a su tecpalipoca interior? por eso esta expresión esta estimología espejo de obsidiana humeado pero por otro lado la obsidiana es usada es usada ritualmente como un elemento de limpieza espiritual porque parecido en términos del esoterismo contemporáneo impiden la condensación de la energía astral es decir la persona a la cual se la limpia si entienden la idea con un cuchillo de obsidiana como en el medioevo se hacía con las puntas de plata humeo se hace efectos de desparasitarlo astralmente para que comprendan la idea por el uso de un elemento de esta naturaleza después esto se llama huehuet o chino huehuet está un poco destemplado porque vino directamente el último temazcal y esto se emplea para acompañar los cánticos las canciones y que hacemos dentro del contexto del temazcal hay por ejemplo una de las típicas que dice se lo dejen si se lo dejen será no si es que ha si si se se si se se Que traducido significa Estrella del oriente que nos da su blanca luz Ya es hora que sigamos El camino de la luz Ya es hora que sigamos El camino de la luz El camino de la luz El camino de la luz Montaña de Huacalco Yo te podré olvidar Montaña de Huacalco Yo te podré olvidar Porque allí fueron lanzadas Cuatro flechas a luchar Porque allí fueron lanzadas Cuatro flechas a luchar Cuatro flechas a luchar Cuatro flechas a luchar Cuatro flechas a luchar ¿Qué significa la canción? Gracias Si cantara mejor mereceré otra cosa Lo que vale es mi intención La primera parte de la canción Habla de la concepción Absolutamente espiritual De vida de este pueblo Estrella del oriente Que nos da su blanca luz Y es hora que sigamos Y la segunda Habla de que se puede ser Muy espiritual Pero hay que saber luchar Siempre por la libertad Esa frase Montaña de Huacalco Yo no te podré olvidar Porque allí fueron lanzadas Cuatro flechas a luchar Eso retrotrae A lo que en España Se conoce como La noche triste Y que México Está tratando de que se le cambie el nombre Y allá lo quieren llamar La noche de la victoria La única vez Que el pueblo tenochca Se levantó contra Cortés Y lo venció ¿Por qué? Porque un joven Que después fue Platoani Emperador Cuauhtémoc Dirigió Cuauhtémoc Y dirigió Un ala de la rebelión Contra Cortés En una pequeña montaña Llamada Huacalco Que hoy es un barrio del DF Que ha crecido Inmensamente ¿Saben cómo se produjo La noche triste? Durante varias semanas Los aztecas Si lo seguimos llamando así Estuvieron ingresando En la ciudad Que ya estaba en poder De los conquistadores Arnas En tinajas En vueltas En petates Disimuladas En sus alforjas Y un gran número de guerreros Ingresó disfrazados De mendigos De comerciantes De travestis Prostitutas Que las había en ese entonces Y había una señal Que tenían que esperar Que cuando vieran Una noche Que desde la montaña De Cuauhtémoc Se disparaban Hacia los cuatro rumbos Cuatro flechas encendidas Son las cuatro flechas De la canción Es en el momento En que se despojaron Sus vestiduras Tomaron las armas De donde estaban Ocultas Y expulsaron A los conquistadores Y Cortés tardó Dos años y medio Poder reunir otra vez Ejército y recursos Para volver a tomar Tenochtitl Lo cual nos lleva A contar Un aspecto muy particular De la historia De Cuauhtémoc Que siempre me gusta Volver sobre ello Porque habla Del espíritu De este pueblo La historia dice Que cuando Cuauhtémoc Aquel joven Que dirigió Desde Coacalco El encendido Y el lanzamiento De las flechas Es su emperador Cortés lo apresa Y totalmente convencido Hernán Cortés De que en algún lugar Estaban sepultados Grandes tesoros Pese a todo lo que ya habían Espoleado No solo lo mantiene Prisionero Durante muchos meses Sino que comienza A torturarlo A él Y a sus grandes ministros Para que revelaran Donde estaban Los tesoros escondidos La historia No la leyenda Dice que la tortura Consistía en que Estos hombres Estaban atados En perfiles de hierro En camas de hierro Y se les ponían Braceros Contra los pies Una técnica Por otra parte Común de la Inquisición De entonces Para obligarlos Por el dolor A confesar ¿Conocen la frase Aquella que dice No estoy en un lecho De rosas? ¿La han escuchado Alguna vez? Es de Cuauhtémoc Porque La historia cuenta Que en medio del suplicio Uno de sus ministros Le pide permiso A Cuauhtémoc Para revelar Donde estaban Los tesoros O parte de ellos Así cesara el sufrimiento Porque no aguantaba Más el dolor Y Cuauhtémoc Que estaba siendo Torturado al lado Dice que lo mira Impasible Y le dice ¿Acaso yo estoy En un lecho de rosas? Y ahí quedó Los hombres sobrevivieron Obviamente mutilados Y encarcelados No revelaron Donde estaban los tesoros Ocho meses después Del suplicio Cortés Decide ejecutarlo A Cuauhtémoc Por temor A que su presencia Su existencia Aglutinara A los pueblos En una nueva rebelión Entonces inventan Un cargo De alta traición Digamos así Y lo cuelgan Y lo desmembran Lo descuartizan Con la consigna De al día siguiente Del descuartizamiento De llevar sus restos En las direcciones En las direcciones Más alejadas De todo el Anahuac Y arrojarlos por ahí Para que nadie pudiera Reunir esos restos Y hacer un sepulcro Que fuera Meca de peregrinación De sus pueblos Pero los seguidores De Cuauhtémoc Se enteran De ese plan Y esa misma noche Roban los restos De Cuauhtémoc Y durante más De un año Peregrinan Por la sierra Perseguidos Por las tropas De Cortés Iban en una dirección Y luego en el otro Y avanzaban Y despistaban Con el objetivo De llegar al pueblo De nacimiento De Cuauhtémoc Porque la tradición Era que uno tenía Que ser sepultado Allí donde nació Ese pueblo que existe Todavía se llama Ixcateopan Cerca de Tashko Llega en Ixcateopan Y el problema es Bueno, muy bien Ya llegamos ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo ocultamos Los restos De nuestro Platoani De nuestro emperador Y le rendimos Culto y devoción Y respeto Sin que Los conquistadores Se enteren Entonces fíjense En lo que hacen En Ixcateopan Había una iglesia Muy pobre Era apenas Una cabana Una choza De barro y caña Con un curita Que había logrado Convertir a Cuatro o cinco locales Llega este grupo Que eran cerca De una docena Con sus vituallas Y entre ellos Disimulados Los restos de Cuauhtémoc Buscan al cura Y le piden bautizarse A la religión cristiana El cura Feliz de la vida Tenía cuatro o cinco conversas Aparece en Una docena de volte Triplicó Sus fieles En una tarde Entonces los bautiza A todos Este grupo de indios Después de ser bautizados Le dicen humildemente Que estaban tan emocionados Y agradecidos Que querían construirle Una nueva iglesia A sus expensas Que ellos tenían recursos Si el padre Si el padre les permitía Que no se quiera Una iglesia El pobre cura No lo podía creer Vienen doce Se convierten Y encima Me arreglaron Una iglesia Pues bien Hijos míos Ahí tienen Levantan La iglesia De Cateopan Con sus propios recursos Estos propios Aborígenes Buscan Que quienes colaboren Levantan Las paredes De la iglesia Que aún se conserva Lo que no le dicen El cura Es que durante La construcción Sepultan Debajo del altar mayor Los restos de Cateopan Y entonces Durante Cuatrocientos y pico De años Los aborígenes Los originarios Los nativos Iban a esa iglesia Y se postraban Frente a ese altar mayor Y participaban De las misas Pero con la mente Puesta Que debajo De ese altar Estaba su emperador Y a él Estaban rindiendo Su devoción Esto sale a la luz En 1940 y tantos En que Un descendiente De la Línea materna De la mujer De Cuauhtémoc Chimal Popoca Revela Al párroco De la iglesia Esto Ahí abajo Están los restos De nuestro Tlatoani De nuestro emperador Cuauhtémoc El párroco Se lo dice el alcalde El alcalde Informa al gobernador El gobernador Aliná Llegan Los arqueólogos Oficiales Abren Del altar Y encuentran Los restos De Cuauhtémoc Colocados allí Y que hace entonces La iglesia católica Ofendida Por ese Acto De burla De 400 años Desacraliza Esa iglesia Y construye Otra iglesia Inmediatamente al lado Y Cateópan es así Pero tiene dos iglesias Pegadas Entonces Los grupos originarios Los cálpules Dicen Ah perfecto Entonces Si ustedes abandonan Esa iglesia La reclamamos nosotros Y hoy en día La iglesia original De Iscateopan Tiene A la vista En una urna De cristal Los restos De Cuauhtémoc Y todos Quienes quieran Acercarse A presentarle Sus respetos Al tratoani Pueden abiertamente Hacerlo Si lograron Conservar Esto a través De los tiempos ¿Qué hora es? Perdón A las 9 No se cuerchan Literalmente 8 y cuarto Podemos ver Algunas imágenes Para ubicarnos Un poco visualmente En lo que estamos haciendo Vamos a ver Muy rápidamente Para optimizar El tiempo Porque La universidad Nos ha pedido Que al 9 Punto Desalojemos El salón Así que Ponte a discutirlo Ahora Es el momento ideal Ustedes saben Que una de las Ilusiones Que teníamos Con Sergio Es Como pensamos Esta conferencia Es poder armar Algún Temazcal Aquí en Murcia Para la gente Que no ha vivido La experiencia Y acercarse Esa es la primera Del disco Sí Bueno, no importa No, pero yo empiezo Por la que tú me digas No, no, empieza por la primera No importa Esa me sale la primera Sí, estoy listo No importa No importa Es indistinto Pero lamentablemente Que no conseguimos Espacio físico De nuestra Armar Simple Inipi E invitar a la gente Que venía a la charla A acercarse A hacer la experiencia De un Temazcal Pero bueno No falta la oportunidad En el futuro De poder hacerlo Bueno Y rápidamente Para poner un poco En imágenes Muchas de las cosas Que estuvimos hablando Esta es una Estatumilla De Onyken Olmeca Precisamente Pensada en Hades Que se encuentra En el Museo De Antropología De Historia Del México DF Fíjense Sus atributos Absolutamente chinos Es decir Ustedes ven esta imagen ¿Sí? En otro contexto Dice He aquí la imagen De un típico Sabio Taoísta Y sin embargo Es absolutamente Olmeca ¿Se acuerdan que yo les decía Que era para toda una plática Esto del intercambio Cultural Entre El Antiguo México Y el Extremo Oriente? Bueno Lo da también Para hablar con El Antiguo Europa Yo estoy totalmente Convencido De que había Un movimiento Cultural Globalizado Ya en ese entonces Hay un sitio Arqueológico Fascinante Uno de los que más Me gusta a mí Cada vez que vuelvo a México Vuelvo a visitarlo Porque siempre descubro algo Y detente ahí Antes de llegar A la siguiente Que se llama Xochicalco Xochicalco Significa El lugar donde se florece Cometerían un error Si piensan que estamos hablando De que florecen las florcillas Ahí es el lugar Donde se florece espiritualmente Porque Xochicalco Era una ciudad religiosa Y de enseñanza Era un campus universitario En Xochicalco Y esto está demostrado Históricamente En el año 640 De nuestra era Hubo un gran congreso De sabios De toda América Y cuando digo Toda América Digo que Está demostrado La presencia De amautas De lo que hoy Es Bolivia y Perú Que se hicieron presentes En esa especie De congreso internacional Para uniformar Por ejemplo Calendario De la misma manera Que los aymaras Tienen calendarios Basados en 260 días Y en ciclos de 52 años Como los tenían Los toltecas Esta unificación De criterios Surge En el gran congreso De Xochicalco De 640 Imaginen Imaginen el año 640 De nuestra era E imaginen Si miran Un mapa mundi Grupos de sabios Descendiendo Desde el Canadá Subiendo Desde lo que es El norte de Argentina Bolivia Hasta el centro de México Haberse enterado Con tiempo Para organizar Su viaje Vamos a ver Inclusive Evidencias De pueblos Aymaras Que llegaron A las costas De México Y se integraron Como una etnia local La conocía Con el nombre De Purépechas Cuyo Lenguaje Tiene raíces quichuas Vamos a ver Los contactos Que tuvieron seguramente Con una Europa Primitiva Y vamos a ver Nos cuenta De que el mundo De la antigüedad Tenía una concepción En la distribución Del conocimiento Mucho más rica Que esta idea De la cosa Compartimentada Con que nos Tratan de educar Los libros de historias De hoy en día Aparte Un detalle Que les transmito Una inquietud Que les transmito Cuando en cualquier Manual de historia Escolar Se habla de las Grandes civilizaciones Del pasado Se habla de los chinos De los romanos De los griegos De los sumerios De los egipcios Jamás se habla De los pueblos americanos Esto no es casual Es casi Una cotación A pie de página ¿Verdad? En los manuales de historia Ah, sí Los aztecas Los mayas Cuando Como vamos a ver Tienen por derecho propio Un espacio Dominante En la cultura Del mundo antiguo La siguiente Ahí tiene el símbolo El símbolo Del olín El espacio-tiempo Se lo mostré Con un dibujito Aquí Ven que es un círculo Dividido con una Sinusoide Esto simboliza El espacio-tiempo En la concepción Olmeca Vamos a la siguiente Esta imagen Es fascinante También es Olmeca ¿Y qué deducen Ustedes de esta imagen? ¿En qué piensan? ¿No piensan En una posición de yoga? Pero no es hindú No es japonesa No es china Es americana Vamos a la siguiente Esta imagen En la pequeña cartela Que se lo conoce Como el luchador Porque uno lo ve Dice En las facciones Y la pose Es el típico Luchador De kenpo De kung fu Y sin embargo Es de origen zapoteca Es decir En lo que actualmente Es el estado de Oaxaca Donde se encuentra Monte Albán Bueno Como sitios Mitla Y otros Vamos a la siguiente Esta es fascinante Hay un pequeño sitio Arqueológico Que es pequeño Pero para mí Guarda una riqueza Simbólica Extraordinaria Que muchísimos mexicanos No conocen Y que se llama Xochitecate Que se encuentra Cerca de otro Centro arqueológico Con murales Que mencioné anteriormente Cacastra Xochitecate Tiene dos particularidades Para mí tres Las dos Históricas Es que era un centro De cultos Exclusivamente femeninos Frente a la A las gradas De la pirámide Hay un pequeño cenote O pozo de agua Donde se rezaban Ofrendas de flores Y hoy en día Mucha gente Muchas damas Llegan a Xochitecate Para dejar sus ofrendas De flores La otra particularidad Está en la cumbre De la pirámide Eso es un dolmen Ahí son los dos Dólmenes En América Uno en Xochitecate Y otro en Tijuana En Bolivia Casi la frontera Con Perú La pregunta es La cultura del dolmen Llegó a América O en algún momento De América Fue la cultura Del dolmen A Europa Es Estranísimo Porque no es parte Integrante de una construcción Inclusive Estos pilares Que ustedes ven aquí Son unos pocos pilares Sobrevivientes Que a mí me hacen pensar En un cromlech ¿Saben lo que es un cromlech? Un cromlech Es el círculo De dolmenes Como Stonehenge Yo sospecho Que era un cromlech Del cual ha sobrevido Apenas un dolmen Vamos a la siguiente Sergio Bueno ahí tiene Una vista más aproximada Del dolmen Eso soy yo Bueno ahí se ven los pilares Que les decía antes Ahí estoy arriba De la pirámide Vamos a la otra Esto es en Tula Yo mencioné en un momento Tula como la segunda Capital Del imperio tóntica Esta imagen Corresponde a lo que se conoce Como los atlantes de Tula Lo llaman así Están los académicos Y nadie sabe Por qué lo llaman los atlantes Esto es algo Que se ha impuesto Por la costumbre De época remota Yo quiero que observen Volví a la imagen Completa Ahí hay gente Observen su mano derecha Su mano derecha Que parece tener algo Un extremo instrumento Algunos fabulan Una pistola lanzarrayos Otros piensan Una especie de taladro neumático Pero lo interesante de Tula Es que No se ha podido Identificar Este estilo arquitectónico Dentro del contexto cultural De ese momento Es como si de pronto Hubiera aparecido Vaya a saberse dónde Un grupo Con una Digamos Naturaliza Dominante En su estilo artístico Que nos dejó Ese recuerdo Tula tiene Miles de maravillas Arquitectónicas Realmente fascinantes Pero el enigma De los atlantes Hasta de su propio nombre Es quizás El más significativo De todos ellos Vamos a la siguiente Esto es muy interesante ¿Por qué? Porque representa El concepto Del kinam El kinam Es una disciplina Realmente Más de origen maya Quizás Que tolteca Que nos habla De que el ser humano Tiene siete centros energéticos En su organismo ¿No? Y entonces Lo llaman De abajo Para arriba El escorpión El plumón Pantle y la bandera Xochitle y la flor Topil y bastón de mando Chichihuitle y piedra preciosa Tecpal pedernal Y finalmente En Aguantona Que debería ser Las dos manifestaciones Los dos cuerpos sutiles Que se deprende Del ser humano Escorpión Plumón Bandera Tres Flor Cuatro Bastón Cinco Piedra Seis Pedernal Siete Están reproducidos En el códice De al lado ¿Y en qué piensan ustedes Cuando decimos que El ser humano Tiene siete centros energéticos? En los siete chakras De oriente Es decir Se reproduce Y la discusión es Bizantina ¿Quién primero Y quién después? Se reproduce En la América Precolombina La idea De que el ser humano Tiene siete centros energéticos Conectados por un canal Como ustedes ven claramente En la ilustración Cada uno de esos centros Puede activarse Mediante un ejercicio De meditación Y respiración Determinado Vamos a la siguiente Ahí tenemos un ejemplo De los distintos Cuerpos sutiles Que conviven En el ser humano Esta idea Del cuerpo astral Cuerpo estereo Cuerpo búdico Y cuerpo átlico Tan cara Al pensamiento Esotérico Europeo medieval Preexiste En el pensamiento Esotérico Americano Porque obviamente Esto es históricamente En la línea de tiempo Muy anterior Vamos a la siguiente Ahí tenemos también Una copia Una reproducción De un dibujo antiguo Donde el nahual O doble estereo Del ser humano Sale Del cuerpo Del mismo A través de lo que En la concepción Contemporánea Solimos llamar El cordón de plata Vamos a la siguiente Bueno En realidad Yo quería Habiendo creído Que contaba con más tiempo Del que Cuento en esta charla Extenderme Sobre algunos aspectos De las culturas Desaparecedas en América Que no quedan Sin concretas Estrictamente a México Esto está tomado De la provincia De Córdoba Argentina Parece un simple Afloramiento De rocas Y sin embargo Cuando uno Inspecciona el lugar Descubre que ese Afloramiento de rocas Fue reacondicionado Y trabajado Por una cultura Que aún sigue siendo Desconocida 8000 años Ante de Cristo 10.000 años atrás Cuando supuestamente En el sur de América Solo había grupos Nómades Cazadores Y recolectores Una cultura Toma un macizo rocoso Vamos a ver después Algunas otras fotos Y realiza una serie De modificaciones Ceremoniales Y desaparece en la historia Sin tenerse más Noticias de las mismas Vamos a la siguiente Parece otra vista Vamos a la siguiente Aquí tenemos Una vista lateral De ese conjunto rocoso Que les explicaba anteriormente Aquí se ve claramente Los distintos planos Aterrazados Que de alguna manera Emulan el Segurat Babilónico De siete planos De siete niveles Esto se conoce Como el Pucará Del Uritorco Que está ubicado Al pie De lo que Emblemáticamente Ha sido Una pequeña montaña Sagrada En el Centro de América Llamada Uritorco En la provincia de Córdoba Donde etnias muy antiguas Realizaban Cultos de la fecundidad Y al dios Sol Al pie De esa montaña De ese cerro Se encuentra Este Pucará Palabra quicho Que significa Sitio ceremonial O fortaleza ceremonial La siguiente Vamos a la otra Hay una vista De un lateral Donde se ve claramente La acción De la mano del hombre Modificando el paisaje Vamos a la siguiente Esto está en el propio Uritorco Yo no quiero decir Que lo descubrimos nosotros Cuando digo nosotros Hablo de mi mujer Mariela Y yo Pero si quiero decir Que somos los primeros Que nos dimos cuenta De su existencia Porque en ese cerro Que tiene 1960 metros De altura Que suele ser Subido Con cierta frecuencia Por la gente Aparece de pronto Esta cabeza de cóndor Es obvio Que es una cabeza de cóndor Además de factura Artificial Y no hay ninguna constancia Documental De No solo De que nadie La había señalado Anteriormente Sino hay ninguna constancia Documental Que haya sido Relevada A su vez Arqueológicamente Que es otro De los enigmas Que presenta el lugar Y que quizás Se corresponde Al mismo horizonte Histórico Que el Pucará Que está al pie De este cerro Y que mostraba anteriormente La otra recencia Por favor Esto es en Xochicalco Donde les explicaba Anteriormente Que se produjo Ese gran congreso De salud Xochicalco Tiene un enigma Fascinante Tiene un observatorio Astronómico Pero a diferencia De cualquier observatorio Del planeta No está arriba De una pirámide De una torre Es subterráneo Es una galería Escavada por debajo De un Teocali Que es como se llaman Estas construcciones Con una particularidad Hay un orificio Cilíndrico Hecho en la roca De 8 metros Con 60 Que hace que En cada equinoccio 21 de marzo 21 de septiembre Al mediodía El sol El sol se ubique Sobre ese orificio Introducen la mano En el haz de luz Se ven los huesos Yo recuerdo Que cuando Nunca pude ir todavía En un equinoccio No pude coordinar Un viaje En un equinoccio Y además El observatorio En este momento Está cerrado Porque hay un grupo Astrofísicos alemán Que está haciendo Estudios en el lugar Pero Conversando Con los técnicos De Lina Me llamó mucha atención Ver una fotografía Que encima Se la voy a mostrar Me muestran En la fotografía Seas de luz Y yo Que tengo mi parte Cínica y escéptica Digo Esa foto está trucada Está retocada Y se acerca Uno de los técnicos De Lina Y dice No señor Disculpe Esa foto La tomamos nosotros mismos Y entonces Mi acompañante Le dice al técnico Y cuéntale Del efecto de rayos X Y es cuando el técnico Me dice Si usted en ese momento Introduce la mano Esto admitido Por los técnicos de Lina Se pueden ver claramente Los huesos Entonces yo le digo Pero A ver No hay Que yo sepa O digo Desaznenme Si no es así Aquí no hay radiación Aquí no hay Radium No, no No sabemos Cómo se produce Pero Usted introduce la mano Y se ve claramente Los huesos Es Durante unos pocos minutos En ese momento Esas dos fechas En el área Por eso se lo conoce Como el efecto De rayos X Vamos a la siguiente Esta es En el templo De Quetzalcóatl En Xochicalco Miren la postura De este individuo Ven cómo está sentado En posición De loto Y las manos Están efectuando Lo que es su mudra Es su mudra Vamos a la siguiente Bueno Esta es una imagen Supuestamente Dicen los arqueólogos De Quetzalcóatl En realidad Es una serpiente Que se está mordiendo La cola Y en qué A ver, a ver ¿Dónde escuchamos Hablar De serpientes Que se muerden La cola? En la literatura Alquímica Que es Uroboros La serpiente O gusano Que se muerde La cola Simbolizando La repetición De los ciclos A través del universo La siguiente Bueno, esa es la entrada Al observatorio De Xochicalco Hay detente Bueno Yo pude entrar Porque en México Como en tantos otros países No se puede entrar Pero a veces Hay unos objetos No sé si los conocen De papeles rectangulares Con numeritos Que hablen muchas puertas Entonces Pude tomar algunas fotografías Esta mesa De cristal Estaba puesta Por los astrofísicos Que están trabajando Y haciendo mediciones Especialmente en ese lugar Y en la vertical De la mesa Está ese edificio De 8 metros 60 Atallón de la roca La siguiente, Sergio Vamos que nos corren el tiempo Ahí tienen la foto Que les decía Uno Pensaría que estaba Frente a un episodio De Viajes a las Estrellas ¿No? Que alguien va a decir Capitán quiere La puente De transporte para uno Se mete ahí Y se transporta Esta es la foto Que yo veo Y digo Está truscada Está retocada Me dicen No, es exactamente así Es exactamente así Miren la intensidad De ese asco Y ahí es donde Si uno introduce La mano en ese momento Se ve Al decir de ellos Claramente lo que es Vamos a la siguiente Esto es la reparación De un temazcal Esto es lo que estaba Explicando antes Este fue mi primer Temazcal místico Todo una experiencia La construcción Que ven atrás Que en realidad Esta es de tierra Así que es caña La cubierta con tierra Pero se hace con mantas Hay de material También por supuesto Es el iniqui En sí Y aquí se están calentando Las abuelitas Para el temazcal Vamos a la siguiente Eso es peyote Con cactus alucinógeno Enteógeno Que provoca Estados modificados De conciencia Yo sigo diciendo Que la única manera De poder soportar La existencia De un temazcal Místico Por la temperatura Y por la duración Es gracias al peyote Porque si no No hay cuerpo Que aguante Vamos a Siguiente Es una foto Que tomé De una lámina En un punto Arqueológico Secundario Llamado Juatepec El sitio Arqueológico Se hace como Las pilas Y me llamó Mucho la atención Este enterramiento Porque es el único Lugar en América Donde encuentro Observen la posición Del cuerpo En posición del otro ¿Ven? Es muy particular Vamos a la siguiente Esto es Teopanzolco En Cuernavaca Donde estaban las fosas Esas de los esqueletos Supuestamente decapitados Y la discusión anterior Vamos a la siguiente Detelita y un segundito Esto para mí es muy interesante ¿Por qué? Porque yo les había hablado Que en muchos sitios Arqueológicos Con teocales O pirámides Hay varias pirámides Como encasquetadas Una arriba de la otra ¿Recuerdan? La La El argumento académico Oficial Es que A ver Viene un individuo Y dice Bueno yo me hago aquí Mi pirámide Viene un jefe Y dice No yo quiero una pirámide Más grande Entonces voy a usar esa Y se la construyo encima Me apoyo en esa pirámide Y después viene otro Y dice No yo quiero una más grande todavía Voy a apoyarme La tapo Y hago mi pirámide Teopanzolco Está también conservado Aunque esto yo también Lo encontré en Cholula Perdón Que demuestra Que cada pirámide No se apoya Sobre la anterior A ver La escalinata de la derecha Es una La de la izquierda Es el muro De la siguiente ¿Entienden? Es decir Se construye la pirámide La siguiente Es como una especie De caso Que va por encima Pero no toca La anterior Y así sucesivamente Con las otras Ahora ¿Por qué tiene esto Algún interés En ustedes? Además de que implica Una complejidad arquitectónica mayor No es lo mismo Apoyarse en una pirámide Preexistente Que hacer prácticamente Una cúpula de roca No, no es sencillo Sin tocar la anterior Sino que además A ver Como investigador Paranormal Y parapsicólogo Este sí es un tema Que conozco en profundidad Yo durante muchísimos años He investigado Y tengo algún libro Escrito por ahí Sobre piramidología La piramidología Es la investigación Y la aplicación De réplicas Escalas de pirámides El estudio De las energías De las pirámides ¿Sí? Una de las cosas Que se ha señalado Siempre en la piramidología Es que Si uno construye Baterías de pirámides Es decir Pirámides Encaquetando pirámides Y encaquetando pirámides Unas cubriendo Como matriushkas Como mamushkas rusas Una sobre otro El efecto energético Se multiplica Exponencialmente Esto eran Materias piramidales Son los de tamaño Monumental Y en roca Vamos a la siguiente Ahí estoy haciendo Radioestesia Lo que tengo en las mallas Son las varillas En lo que se llama La fosa de los muertos Esta fosa que les decía Donde aparecieron Estos 48 cuerpos Supuestamente Ejecutados Vamos a la siguiente Yo soy una calle Escuela de Tepoztlán Tepoztlán es un Poblito mágico Cerca de Cuernavaca Precisamente Y en el Tepoztlán Que es el cerro Que está atrás Se encuentra un templo En su casi cumbre Se llama Tepoztlán Vamos a la siguiente Ahí está el Tepoztlán Se le subió el cerro Muy empinado Es muy interesante ¿No? Porque al igual que Tantos castillos Del norte de España Y del sur de Francia La roca En los que fueron construidas No es de la cumbre Sino es de la parte inferior Es decir Transportar los bloques Yo digo que es un camino Estenuante Hasta para uno Que lleva apenas Una botella de agua Y uno se pregunta ¿Cómo hicieron Para llegar Con sus bloques Y levantar ese Teocali en la cumbre? Vamos a la siguiente Ahí estoy parado En la cornisa Del templo anterior Mirando hacia Tepoztlán La siguiente Estoy realizando Una experiencia Una de las primeras Que realicé Muy interesante Yo les decía Que se trabaja mucho Con lo astral En la cultura Tolteca Y Una de las consignas Que me pidieron Que cumplieran En uno de los Calpulis Donde me iniciaron Uso mucho La palabra iniciación Porque estos grupos Los Calpulis Son básicamente Sociedades Hoy en día Grupos iniciáticos Y probacionistas Es decir Son verdaderas Hermandades espirituales Entonces Una de las sugerencias Es Hace esta experiencia La experiencia era Subir al Tepoztico Muy temprano Casi por la madrugada Y entonces A un costado Esto año después Con Mariela lo repetimos A un costado Del muro Del templo Hacer esta experiencia En la que me toma La fotografía Uno apoya las manos Cierra los ojos Y va acercando Levemente La cabeza Tratando de tocar Con el entrecejo La piedra ¿Entienden la idea? Bueno Entonces uno Apoya las manos Y va acercando la cabeza Va acercando la cabeza Va acercando la cabeza Y sigue acercando la cabeza Y de pronto se da cuenta Que las manos Quedaron aquí atrás Y la cabeza Está aquí adelante Abre los ojos Y no Uno estaba ahí Entonces dice No Vamos de vuelta A ver Me apoyo Empiezo a adelantar 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 No es uno Físicamente Sino la proyección astral De uno Y esta es una experiencia Sumamente sencilla Que yo diría Tres de cada cuatro personas La viven personalmente Allí Vamos a la siguiente Bueno Esta es una reconstrucción De un templo Maya La muestro Por la belleza Para mí Incomparable De su arquitectura Ahí tenemos otro ejemplo Vamos a la siguiente Ah Esto es en Teotihuacán No Perdón Esto es en Tenochtitlan En lo que queda De la vieja capital En lo que actualmente Es la ciudad de México Esto que ven ustedes aquí Es un drenaje De aguas servidas Que corría Subterráneamente Esto para demostrar Esto que yo les decía antes De la profilaxis ¿No? Que tenían estos pueblos Que les permitían Eliminar desechos Sin exponer Esto es en Cholula Es muy interesante La experiencia De estas lápidas Que seguramente No están ubicadas En la posición O el sitio exacto En que supieron estar Pero que si uno Apoya las manos en ellas Y se relaja Y cierra los ojos Percibe una trepidación Como si el metro Estuviera corriendo Por debajo Cuando no hay absolutamente Nada Nada allí Vamos a la siguiente Perdonen la rapidez Como vamos Pero los hijos Nos corren Esto es dentro de Cholula Esto no es una escalera Sino es un pasadizo Que permite ver No es un pasadizo No es un pasadizo